Bienvenidos una vez más a un nuevo contenido y en esta ocasión House Tour, casa de campo, de adobe, hecha con materiales amigables al medio ambiente. Y me da muchísimo gusto el poderles presentar este House Tour que ya se los había prometido desde hace varios días. Al abrir el portón de esta propiedad te encuentras con esta entrada que es hecha de piedras que han sido traídas del río. Algunas zonas aún faltan por terminarse porque es una propiedad que está en constante arreglo. Y fíjense que el jardín es hermoso por esta bugambilia que le da esa alegría con ese tono rosa intenso. Hay varios cactus, árboles frutales, plantas propias de la zona. Y a pesar de que ustedes puedan ver que hay solecito, pues sí se siente muy bien aquí el frío. Es un clima bastante fuerte en esta época. Esa es la entrada que les mostré hace ratitos y yo ya había subido. Y en esta zona se encuentra un corredor que está próximo para entrar a lo que es la casa. Y pues es muy bonito porque desde acá puedes desayunar por las mañanas y contemplar el jardín, por supuesto. Esta es una casa que yo le llamo la casa sobre la roca porque si ustedes se dan cuenta la casa y si siguieron las historias en Instagram está sobre esta roca. Así fue construida y gracias a eso pues no se no se sienten los temblores porque ya saben que aquí en la zona de Oaxaca pues tiembla seguido. Tenemos este tapetito en la entrada que dice bienvenido y sobre todo quiero mostrarles pues cada uno de los detalles de una casa real. Es así como como les quiero dar a entender. En la entrada acá tenemos una bicicleta y una moto porque déjenme decirles que los dueños de casa, o sea mi mamá y su esposo, les gusta la aventura y salen bastante seguido a dar paseos. Les gusta hacer camping. Entonces de hecho están camperizando la camioneta porque les gusta la aventura. Entonces parte primordial de ellos es tener pues el equipo para poder salir. Pero bueno, cuando ellos están en casa disfrutan el poder estar aquí en este corredor que la verdad es que está muy bonito. En la mesa del final han visto cómo estuve tomando fotos de cuando nosotros desayunábamos en esta zona. Hay unos faroles que están muy bien en esta pared porque dan bastante iluminación en la noche. Y este es un cuadrito que mi mamá colocó acá. Estamos la familia hace muchísimos años porque si se dan cuenta ahí está mi hija Sara que estaba bebita. Está mi abuela materna, mi hermano, mi esposo y mi mamá. Oigan, cuando volví a ver esta foto me trajo muchos recuerdos y por supuesto nostalgia. Es muy, muy hermosa esta foto. Recuerdo que la tomamos en Plaza Forum de Cancún y para unas fechas que me parece que era el mes patrio hace muchísimos años. Entonces mamá lo tiene acá en la entrada. Y como pueden observar en esta mesita uno se puede sentar y tomarse su cafecito. Como hace bastante frío en las mañanas da el sol directo y la verdad es que sientes muy agradable el estar ahí sentadito y que te dé el sol. Esta es una hamaca de lona que mi mamá trajo del Salvador. Son hamacas muy típicas de por allá y se la trajo porque la verdad es que aparte de bonita es muy útil porque puedes descansar súper bien y es muy cómoda. A mi mamá le gustan mucho las plantas. Entonces van a ver que en su jardín hay de todo tipo de plantas y siempre anda procurándolas. Está esta banca en donde también te puedes sentar, está en la entrada. Y pues ahora les voy a mostrar lo que es la parte de adentro. Hay otro tapetito que dice bienvenido. Nos encontramos con este piso que es un piso de barro con talavera y muchas de las cosas que hay en esta casa pues son precisamente para una casa de campo que vienen muy ad hoc con el lugar. Me encantó el detalle de la madera. Tiene muchos elementos esta casa que me comentaban ellos que vaya cuando hace frío tú entras a la casa y sientes una temperatura más cálida. Y en la época que hace calor la casa está más fresca. Entonces el material del adobe aparte de ser ecológico, duradero, es perfecto pues para que se adapte a todos los climas. Tenemos este comedor de madera natural con ese adorno de unos honguitos que compró mi mamá cuando fuimos a Aguatulco y cruzamos la sierra. Y tenemos esta lámpara que está muy bonita y siento que le da ese toque bastante personalizado a esta zona. Tiene unas cortinas en tono gris. Y por acá tenemos una mesa de cristal. Es de madera y es una sola pieza de madera y de ahí hicieron esos caballitos. Y mi mamá tenía ese cristal y pues ya salió la mesa ahí. Y miren qué bonito se ve. En un futuro irá una chimenea porque aquí sí se necesita. Pero bueno, les muestro. Esa es la entrada. Las puertas en su mayoría son de hierro y la idea es pintarlas de blanco en un futuro pues para que dé luz. Porque si ustedes dan cuenta el material del adobe y la madera pues es un tanto oscuro. Entonces buscan dar luz acá en esta zona. Luego cruzas y se encuentran con la sala. La sala está de muy buen tamaño y también tiene dos ventanales grandes. O sea, son puertas vendanas porque están enormes. Entonces seguimos viendo los detalles de madera y también esta hermosa lámpara que da mucha luz. Y por supuesto, mi mamá le gusta siempre el tener momentos así como muy cálidos. Así es que puso en la pantalla esas imágenes de chimenea y música instrumental. Así que aquí hemos pasado muy buenos momentos en esta época que estuvimos de vacaciones. Este es un ramo de flores que le había sido dado a Sara por su cumpleaños. Muchos de ustedes lo vieron en la cuenta de Instagram. Que si por cierto no nos siguen, estoy ahí como Gisela Sinjateve. Y trato de estar un poco más constante que lo que es aquí en YouTube, ¿verdad? Prácticamente son cosas diarias. Fíjense que esta es una mesita que fue hecha así natural. Unos troncos y esta tablita para poder colocar esta lámpara. Luce preciosa y el contraste pues también con la pared. Están estos cuadros que son un recuerdo de Gonzalo cuando recorrió la ruta 66 en Estados Unidos. Al igual que la bandera que le entregaron cuando se hizo ciudadano americano. Son detalles pues que quieren conservar como un recuerdo. Tiene este espejo blanco que también da mucha luz. En un principio el marco era como café oscuro. Y bueno, yo le recomendé que lo pintara de blanco para que iluminara más. Y la verdad que quedó muy bonito. Ahí de repente nos damos consejos de decoración. Y bueno, hay muchas cosas que siempre estamos pensando para poder realizar. Tanto ella en su casa como en la mía. Ya saben que entre mujeres, entre mamá e hija es una relación muy bonita. Porque pues uno platica siempre de cosas en común como el hogar y los temas de arreglar la casa. Que es lo que nos gusta muchísimo. Bueno, desde acá ustedes pueden observar lo que es el comedor. Por eso me giré para que vean. Por eso es que la casa, ustedes si vieron videos anteriores, se ve como larga. Porque así es como está hecha. Entonces ahorita venimos caminando. Y aquí nos encontramos con estas escaleras que son de madera. Está la indecisión si se deja así o en un futuro se cambian por otro material. Pero de momento así es como luce. Está este cuadro de barcos que está muy bonito. Este se lo regalé yo a mi mamá para que siempre esté recordando pues el Caribe mexicano. Y a mi mamá le encanta la playa. Entonces lo dejó aquí en la entrada. Y si giras, te encuentras con su cocina. Es una cocina digamos que está a lo largo. Y seguimos notando mucho el material de madera. Tiene por acá su refrigerador. Y también una ventana bastante grande que está en un excelente lugar. Que te estás ahí lavando los platos y estás viendo al exterior. Aunque esa ventana no se abre por el clima. Hace mucho frío. Entonces pues sobre todo en los meses de diciembre. Diciembre, enero permanece cerrada. Aquí está lo que es la tarja. Ahí para lavar sus platos. Y se encuentra ahí también sus tazas. Y su cafetera. Porque mi mamá al igual que yo. Nos encanta mucho el café. Está su microondas. Esa repisa se compró para poder empotrar así en alto el microondas. Y que no robara tanto espacio en la encimera. Y al final está la cocina. Y esta campana. Que está súper bien. Porque da una excelente iluminación. Y aparte por el extractor. Mi mamá saca muchas ideas en Pinterest. Entonces les comento que esta estantería. Fue una idea que la vio. Y ya después se realizó así con estas maderas. Hierro. Y se le empotraron estas luces. Lo cual le viene muy bien. Y por acá están los protagonistas de esta zona. Que son los tomates. Y recuerdo que habíamos ido al invernadero. Entonces para que se maduraran. Los colgó ahí. Lucen hermosos. La verdad. Y sí. Ella saca muchas ideas. Como les comento de Pinterest. Entonces donde tiene también colgadas sus tazas. Fue una idea que surgió de ahí. Me voy a girar un tantito. Para que ustedes vean. Como yo estoy observando en este momento. Que es. Al colocarme acá. Pues tienes una vista de lo que es. El comedor. Y la sala al final. Así es como luce. Me encanta el detalle de los tomates. Y es una enorme bendición. Pues que. Estén cosechando. Tuvimos la oportunidad de andar en los invernaderos. Y es toda una experiencia. Esos tomates. Estaban caídos. Por decirlo así. Pues. Los trajo aquí a casa. Y ya están de punto. Ahora les enseño. A un lado de la cocina. Se encuentran estas. Escaleras. Y debajo. Está este cuarto. Que es como una bodeguita. No hay mucho que mostrar acá. Porque aún no se decide. Lo que se va a realizar. En esta zona. Podría ser un cuarto de lavado. Con estantes. No se sabe todavía. Está en planes. Así es que. De momento. Es una bodeguita. Y si avanzas. Un tantito más. Te vas a encontrar. Con esta puerta de madera. Y hay. Un baño. Este es un baño. Podríamos decir. Que es para las visitas. Porque está. Muy próximo. A lo que es el comienzo. Y la sala. Aquí estoy yo. Saludándoles. Es bastante fresca. La temperatura. Porque si se dan cuenta. Pues esto es roca. Y eso ayuda muchísimo. De repente ha temblado. Y lo veo en los noticieros. Y le digo. Oye mamá. Sentiste el temblor. Y me dice. No para nada. Pues no. Porque. Casi que toda la casa. Está hecha sobre la roca. Aquí tiene la lavadora. Y pues el plan. Tal vez sea sacarlo. A ese cuartito. Que les comento. Hay una pequeña ventana. Y bueno. Así es como luce. Hay muchas cosas. Este. Que se están detallando. Y le digo a mi mamá. Que tienes. Ahora sí que tienes muchas cosas. Para entretenerte acá. Mucho trabajo. Por hacer. La realidad es que tendrán. Como. Como. Cuánto tiempo. De que llegaron acá. Poco más de año. Y medio. Porque antes vivían en Estados Unidos. Entonces ha sido este tiempo. Como para. Tener. El espacio. De poder estar. Arreglando todo. Requiere inversión. Requiere tiempo. Y bueno. Ahí va Sofi. Que nos la encontramos. Ahí. Hacia la cocina. Bueno. Esta es. La entrada. Antes de eso. Les quería mostrar. Esta. Pues es para. Tener el agua. Agua fría. Agua fría. Caliente. Pero ahora. Pues ya. El botellón. No está expuesto. Sino que está. En una puertecita. Aquí en la parte de abajo. Entonces ya no está visible. Por decirlo así. Y eso me gustó mucho. Porque tienes al alcance. El agua. Caliente. Fría. Pero sin necesidad. Que veas el botellón. Ahora vamos a subir. Al segundo nivel. Y nos encontramos con. Estas. Primeros escalones. Con roca. Y unas piedritas. Igual. De río. Y qué les parece. Si subimos. Para que les muestre. Lo que hay. Y. Es el segundo nivel. Y cuando llegas. Y subes las escaleras. Encuentras con esta puerta. Por las mañanas. La abren. Y fue muy acertado. El haberla colocado acá. Porque entra el calorcito. Y es lo que se necesita. En la época de frío. Puedes observar. Las plantas. Que están sobre la roca. Y están tratando. De sembrar. Captus. Ávilas. Y plantas resistentes. Porque no hay mucha tierra. En esa zona. Entonces. Vamos a ver un poco. Cómo está distribuida. Esta zona. Hay muchas cosas. Que ustedes van a ir. Viendo. O cambios. Para el siguiente house tour. Porque. La segunda planta. Todavía está. En proceso de arreglarse. Esta es una de las paredes. Que tienen la idea. De pintar estos tronquitos. Barnizarlos. Y las zonas. Que son de adobe. Dejarlas así natural. O bien darles color. Son ideas. Que van teniendo. Y van surgiendo. Poco a poco. Les estoy enseñando. Lo que es el techo. Que me encanta. Porque todo es totalmente madera. Las vigas. Están bien colocadas. Y déjenme comentarles. Que fue diseñada esta casa. Por un arquitecto italiano. Tuvo muchas ideas al respecto. Pueden ver la madera. En una zona. Y en esta recámara. Que es de invitados. Donde nosotros nos estamos quedando. Es barro. El piso. Y se encuentra. Una cama matrimonial. Y una individual. Aquí es donde nos estamos quedando. Con las talitas. Hay un tapete. Artesanal. Así de colores. No se alcanza a apreciar bien. Pero son colores bien bonitos. Y lo compraron acá en la zona. Estos pabellones están colocados sobre las camas. Y a las niñas les encantó. Y miren esta ventana. Redonda. Hermosa. Me hace recordar las caricaturas de Heidi. Y también la película. Si no la han visto. Se la recomiendo. Y las niñas también. Lo asimilaron. Las paredes de esta recámara. Son totalmente de roca. Y digamos que es la parte que está totalmente pegada a la roca. No sé si me explico. Pero si ven los videos anteriores. Pues más o menos se van a ubicar. Con lo estoy hablando. Este es un cuadro que mi mamá compró en Estados Unidos. Y siempre lo observaba. Y le daba muchos ánimos cuando estaba allá. Y nos extrañaba mucho. Y se recordaba de Cancún. Estos globos. Las chicas los compraron acá en las vacaciones. Y bueno los colocamos acá. Sobre la mesa está esta lámpara. Que ilumina muy bien. Y durante las noches. Pues me ayuda mucho. Porque me quedo a veces editando videos. Y les comentaba acerca de los pabellones. Las niñas no habían tenido la experiencia de dormir así. Con pabellones. Están emocionadísimos. Y es una opción muy buena. Pues si te quieres proteger de mosquitos. En fin. Miren cómo luce esta zona. Me gusta muchísimo. Esta es una cabaña prácticamente. Y si ven la puerta de esta recámara. También es fuerte. Resistente. Es de hierro. Y por acá tengo yo mis maletas. Mis petacas. Como diría. Mis chivas. Las cosas de viaje. Y la televisión. Observen dónde está colocado. Esta es una idea que ustedes pueden hacer. Es madera. Con un lazo. No te ocupa espacio. Digamos en el piso. Es una idea también de Pinterest. Van a escuchar mucho que lo menciono. Porque es de ahí de donde se sacó. Precisamente la idea. Y aquí está la televisión. Y pues. Se me hace algo muy bonito. Hay muchas ideas que puedes. Pues adoptar para tu casa. Y bueno. Seguimos viendo el piso. Este es barro. Acá vemos madera. Y chequense el dato. En lo que es el baño. Digamos que este baño. Sería de invitados también. Es este. Ya es piso blanco. Y el plan es colocarlo. En todo el segundo nivel. Porque esto ayudaría muchísimo. Para el tema de la limpieza. Y aparte. Pues. Como les sigo comentando. Daría luz. A mi mamá. Le encanta el tono turquesa. Por. Precisamente. Por la playa. Y fue. El color que colocó acá. Esta puerta correriza. Está muy bonita. Y aún no se le quita el empaque. Está nueva. Entonces. Por eso se ve un poco opaca. Pero. No es que esté sucia. Sino que tiene el empaque. Que hay que quitarlo. Y estas. Bueno. Aquí vemos una. Una plantita. ¿Cómo se llama? De teléfono. No sé cómo la conocen ustedes. Me lo dicen en los comentarios. Luce muy bien. Y. Lo que les decía. Están estas cajas. De frutas. Que le llaman. De madera. Ella las pintó de blanco. Y ahí coloca. Muchas cosas. Que necesita tener a la mano. Ahora vamos a abrir. Lo que es la zona de la. Del baño. De la regadera. Y nos encontramos con estas piedras de río. Que. De verdad. Bañarse acá. Te sientes. La sensación en los pies. Como que estás en un spa. Te relaja bastante. Y las piedritas también. Que se colocaron alrededor. Da una frescura. Y por cierto. El sistema acá de agua. Me encantó la idea. Porque tienen. Agua caliente. Pero. Con un tanque. No recuerdo el nombre. Pero es ecológico. Porque no es un boiler. Sino que. Se calienta. Digamos. El agua. De forma solar. Se me hizo. Una estupenda inversión. Que te dura muchísimo. Y que por supuesto. Este. Pues te ahorras verdad. Un dinero. Y estás. Pues también. Colaborando con el tema del medio ambiente. Acá está. Lo que es la taza del baño. Que es en color blanco. Y tenemos esta mesita de madera. Vamos a cerrar un tantito. Esta puerta. Para que ustedes puedan observar. Lo que hay en esta zona. Seguimos viendo. Los colores que le gustan. Y. Esta es una zona. Que ella la decoló. Bueno. La decoró así con plantita. Y tiene sus cremas. Las que necesita tener a la mano. Su perfume. Muchas veces acá es donde ella se arregla. O se aplica a las cremas. Entonces. A ella le viene bien. Y le acomoda tenerlos en esta zona. Habrán chicas que les gusta más tenerlo en la recámara. Son diferentes opciones. Bueno. Seguimos viendo estas paredes. Que me encantan. Y son las protagonistas. Y el lavamanos se me hace muy bonito. Queda muy bien en esta mesa. Que también se mandó a hacer. Que está hecha a la medida. En la parte de abajo hay unas cajoneras con utensilios. Y este espejo. Está encantador. Luce muy bonito. Con esta lámpara. Pues que le da como que. Esa luz que se necesita cuando uno se está arreglando. Y. Esta también fue una idea de Pinterest. Este lacito. Lo pegó alrededor de. Del espejo. Este espejo lo consiguió en Coppel. Y está bastante grande. No se alcanza a apreciar aquí en cámara. Pero está bastante grande. Y me encantó. Y ya nada más. Está fijado a la pared. Y el tema del lazo. Pues es como un adorno. Entonces vamos a abrir la puerta. Y seguiremos viendo. Qué es lo que hay por acá. Espero que. Estén tomando ideas. Yo también tomo de ustedes. De muchas cosas que me comentan. Y recuerden que esta es una casa real. Es una casa. Este. Que está en este momento habitada. Que se están haciendo muchos arreglos. Y. Pues que está esa ilusión. Y esa alegría de poder. Cumplir ese sueño de vivir en el campo. Que era lo que más deseaban. En contacto con la naturaleza. Haciendo cosas diarias. Que ayuden a ir arreglando. Pero también en armonía con el medio ambiente. Llegamos a la recámara principal. Y lo primero que observamos. Es esta. Esta zona. Donde es una pared. En la parte de arriba. Con adobe. Y son botellas. Son botellas. De vino. De diferentes cristales. Diferentes cosas. Y colores. Ven que algunas lucen azul. Verde. Blanco. Y esto fue una idea. Para que pudiera entrar luz. Y está hermosa esta idea. Recuerdo que. En muchos lugares. En lo que es la zona de Tulum. En los hostels. Tienen estas paredes. Así con cristal. Miren. Esta es la recámara. Es una cama. Quinzáis. A los lados. Tiene unas lámparas. Blancas. También para que puedan dar luz. Al lugar. Voy a quedar pendiente. En enseñarles. Lo que es el baño. De esta recámara. Porque allí. Aún no se ha colocado. Una tina. Tampoco se. Este. Se ha instalado. Lo que es la zona de la regadera. Entonces. Pues. No tiene caso. Para la próxima vez que vengamos. Les muestro. Cómo quedó finalmente. Y nos vamos a ubicar. En lo que es. La zona de la cama. Y las cosas que hay por acá. Tanto el respaldo. Como los burós. Y este espejo. Que está de muy. La zona de la cama. La zona de la cama. De que. De que. Veamos ahora lo que es esta terraza que es bastante grande Y se me hace de verdad muy acertado por parte del arquitecto que lo haya diseñado acá Aún no está terminado, aquí va a haber piso Y como el que está en el baño, ¿se recuerdan? Piso blanco Y ahorita pueden observar ustedes, hay herramientas, máquinas, cables Pues todas las cosas que se necesitan para ir arreglando cada espacio de esta casa Madera, en un próximo house tour ya va a estar terminado Y entonces les mostraré completamente ¿Qué se va a poner acá? Pues bueno, tienen pensado una mesa con sus sillas Y una cafetera para en las mañanas salirte acá y tomarte tu cafecito En cuanto a la iluminación, van a poner unos focos así De esos que están de moda en los jardines, que son de guías Y va a lucir muy bonito sobre todo porque va a hacer contraste con el techo de madera Y saben que es muy relajante el poder estar acá, observar los árboles Y tener ese contacto continuo con la naturaleza Se me hace algo muy muy lindo Espero que les haya gustado este house tour Estamos ya merito para terminar este video Si llegaste hasta este punto, pues te agradezco mucho No olvides darle like, compartirlo Porque eso me ayuda muchísimo Y estamos muy contentos de que nos hayas acompañado Sé que muchos de ustedes me habían pedido en las vacaciones que estábamos acá Pues ver esta casa porque a todos nos encanta ver otras ideas, otros diseños Y cuando se trata de algo pues fuera de lo común como es una casa de campo Yo pienso que nos llama muchísimo más la atención Vean estos edredones así gruesos para que Chéquense el dato nada más cuánto frío hace por acá Yo ya me salí al exterior Miren esa hermosa ventana redonda Que es la recámara donde estábamos quedando con las talitas ¿Recuerdan que se los comenté? Ven totalmente de piedra Y pueden checarse acá lo que es el techo de teja Yo ya se los había enseñado en otros videos Pero si no lo has visto pues acá Acá está el dato Los atardeceres No saben son hermosos vistos desde acá Está allá lo que es la galera Lo que es este corredor Así lo conocen ustedes como corredor Yo lo conozco como galera Y me gusta mucho estar acá Es que se me hace así como una casa muy bonita Muy de Heidi La casa sobre la roca La casa de Heidi El arca de Noé Ya ven ya le puse los sobrenombres Estoy muy contenta que nos hayan acompañado Y mi mamá también Les mando muchos saludos a todos y a todas Y gracias por habernos acompañado Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video